Hace un tiempo, empecé a trabajar en un antiguo psiquiátrico. Todos conocemos historias sobre estos lugares, que hacen que fácilmente vuele la imaginación. Este lugar no era menos y tenía su propia leyenda local, que descubrí al cabo de los meses. Os cuento la interesante historia. En el corazón de una tranquila ciudad, donde las calles se entrelazan como las historias de sus habitantes, vivía David, un joven psiquiatra reconocido por su dedicación y empatía. Su vida, marcada por la rutina de consultas y el estudio del complejo laberinto humano que es la mente, cambió una tarde lluviosa de otoño, cuando un paciente, al finalizar su sesión, le entregó un pequeño pero pesado artefacto envuelto en un paño desgastado. El paciente, un hombre de mirada huidiza y palabras entrecortadas, apenas dijo algo sobre el objeto, solo que lo había encontrado en sus viajes por países lejanos y que, desde entonces, sentía una inquietante presencia a su alrededor. David, con una sonrisa amable, aceptó el regalo, atribuyendo la historia a las delirantes fantasías de su paciente. Esa noche, mientras el viento aullaba contra las ventanas de su estudio, David desplegó el paño para revelar el artefacto, una figura tallada en piedra negra, de aspecto antiguo y formas que evocaban una criatura mitad hombre, mitad bestia, con ojos vacíos que parecían absorber la luz de la habitación. Intrigado y un tanto escéptico sobre su supuesto origen místico, lo colocó en el estante junto a otros curiosos objetos que había coleccionado a lo largo de los años. Pero desde esa noche, el silencio de su hogar se vio perturbado por susurros apenas perceptibles, como si voces sin cuerpo murmuraran en las sombras. Al principio, David pensó que el cansancio le jugaba bromas, pero los susurros persistieron, creciendo en intensidad con cada noche que pasaba. Y no solo eso, sombras fugaces comenzaron a cruzarse en su visión periférica, desapareciendo cuando intentaba enfocarlas directamente. Racional al fin, David se negaba a creer en lo sobrenatural. Sin embargo, la curiosidad y el desconcierto lo impulsaron a investigar más sobre el artefacto. Las búsquedas iniciales en su biblioteca personal no arrojaron luz sobre su origen, así que amplió su búsqueda a bibliotecas locales y consultas con expertos en artefactos antiguos. Fue durante una tarde en la sección de textos antiguos de la biblioteca universitaria donde encontró una pista. Un viejo tratado sobre mitologías olvidadas mencionaba criaturas que habitaban las sombras, seres de una dimensión paralela a la nuestra que podían comunicarse a través de objetos que pertenecían a su mundo. Estas criaturas, según el texto, eran invocadas o conectadas inadvertidamente a nuestro plano a través de artefactos cargados con su esencia. La descripción de una de estas criaturas guardaba un escalofriante parecido con la figura de piedra negra. Según la leyenda, estos seres se alimentaban de la energía vital de los humanos, susurrando pesadillas y miedos para debilitar a sus víctimas antes de atacar desde las sombras. David cerró el libro, una sensación de frío recorriendo su espalda. La lógica y la ciencia formaban la base de su vida y su carrera, pero no podía ignorar las coincidencias. Decidido a encontrar una explicación, comenzó a documentar los sucesos en su hogar, grabando los susurros y anotando las apariciones de sombras con la esperanza de encontrar una respuesta racional. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía, ¿y si las leyendas fueran ciertas? ¿Y si, al aceptar el artefacto, había invitado a su hogar a algo mucho más antiguo y peligroso de lo que jamás podría haber imaginado? Las semanas pasaban, y con cada día que David dedicaba a sus investigaciones sobre el misterioso artefacto y las criaturas de las sombras, los fenómenos en su hogar se intensificaban. Los susurros en la oscuridad se volvían más claros, más insistentes, como si buscaran comunicarse, o peor aún, advertirle. Las sombras fugaces que antes sólo captaba de reojo ahora se movían con propósito, acechando los rincones de su visión. Una noche, particularmente fría y silenciosa, una niebla densa y húmeda se levantó, envolviendo la ciudad en un manto opaco. La luz de la luna luchaba por penetrar la niebla, creando un escenario etéreo alrededor de la casa de David. David. Fue entonces cuando lo vio, unos ojos, brillando con una luz tenue pero penetrante, fijos en él desde la niebla. David se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La lógica y la razón luchaban dentro de él, intentando encontrar una explicación natural a esos ojos que lo observaban desde la oscuridad. Pero algo dentro de él, una voz que había intentado ignorar, sabía que lo que estaba viendo estaba conectado con el artefacto y las leyendas que había descubierto. Movido por una mezcla de miedo y determinación, David decidió enfrentarse a lo desconocido. Se abrigó, tomó una linterna, y abrió la puerta de su casa, adentrándose en la niebla. Los ojos parecían alejarse a medida que avanzaba, guiándolo más profundo en la bruma. El frío húmedo se pegaba a su piel, y el mundo parecía amortiguado, los sonidos distantes y apagados, como si la niebla absorbiera todo a su paso. David siguió los ojos hasta que, de repente, se detuvieron. Frente a él, apenas visibles en la espesura de la niebla, se erguían siluetas oscilantes, figuras que parecían humanas pero que se movían con una gracia y una fluidez antinaturales. Intentó acercarse, pero cada paso suyo era espejado por un retroceso de las siluetas, manteniendo la distancia entre ellos. Frustrado y cada vez más asustado, David intentó hablar, preguntar qué querían de él, pero sus palabras se perdieron en la niebla, absorbidas por el silencio. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, las figuras comenzaron a disiparse, desvaneciéndose en la niebla hasta que sólo quedaron los ojos, que, tras un último parpadeo, también desaparecieron. David se quedó solo en la niebla, el silencio ahora aún más opresivo. La realidad de su situación lo golpeó de lleno, estaba siendo cazado, observado por entidades que no pertenecían a su mundo. La niebla comenzó a levantarse lentamente, revelando la familiaridad de su vecindario, pero el sentimiento de seguridad que solía acompañar la vista de su hogar se había evaporado. Regresó a su casa, la mente girando en un torbellino de teorías y miedos. Sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo o alguien lo había elegido, y tenía que descubrir por qué. La investigación casual se había transformado en una misión, encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde, antes de que las sombras decidieran pasar de observadores a atacantes. Pero lo que David no sabía era cuán profundo tendría que adentrarse en la oscuridad para encontrar la luz. Con el pasar de los días, el velo entre lo conocido y lo desconocido se adelgazaba cada vez más en la vida de David. Las apariciones, que antes se limitaban a las sombras nocturnas, comenzaron a invadir la luz del día, borrando cualquier límite que hubiera entre su vida cotidiana y el creciente terror que lo acechaba. Pero fue la aparición de voces sin cuerpo, susurros que flotaban en el aire con mensajes dirigidos a él, lo que marcó un nuevo nivel de intrusión en su mundo. Decidido a enfrentar esta creciente marea de fenómenos, David comenzó a grabar los espacios de su casa en un intento por capturar evidencia concreta de estas voces. Utilizó varios grabadores de voz, distribuyéndolos por diferentes habitaciones, esperando captar algo, cualquier cosa, que pudiera darle una pista sobre que eran estas entidades y que querían de él. No tuvo que esperar mucho. Las grabaciones captaron susurros, voces que articulaban palabras en un idioma que no reconoció de inmediato, pero que, al investigar, descubrió que pertenecía a una antigua civilización cuyos textos había consultado en su búsqueda de respuestas sobre el artefacto. Las voces parecían hablarle directamente, mencionando su nombre, invitándolo, incitándolo a responder. Movido por una mezcla de valentía y desesperación, David intentó una noche comunicarse con estas presencias. Sentado en el centro de su sala, rodeado de sus grabadores, comenzó a hablar en la oscuridad, preguntando por sus intenciones, por qué lo habían elegido. La atmósfera se cargó de electricidad, un presagio de lo que estaba por venir. La respuesta no se hizo esperar, pero no en la forma que David había anticipado. En lugar de voces, lo que siguió fue una violenta reacción poltergeist. Objetos comenzaron a moverse por su propia cuenta, libros salieron disparados de los estantes, cuadros se descolgaron de las paredes, y los muebles se arrastraron por el suelo, creando un caos de ruido y destrucción. David, en el ojo del huracán, intentaba mantener la calma, convencido de que debía existir una explicación lógica, una forma de comunicación en este caos. Pero el miedo primal, ese que reside en lo más profundo del ser humano ante lo desconocido y lo incontrolable, se apoderó de él. Corrió a apagar todos los grabadores, creyendo que de alguna manera estaban facilitando este descontrol. La acción solo intensificó la agitación durante unos momentos que se sintieron eternos, hasta que, tan abruptamente como comenzó, todo se detuvo. La casa quedó en silencio, solo roto por el sonido de su respiración agitada y el zumbido en sus oídos. David, en medio de la sala ahora en desorden, entendió que había cruzado un umbral. Ya no era solo un observador de fenómenos inexplicables, había interactuado con ellos, y la respuesta había sido violentamente clara. Estas entidades no solo eran reales, sino que poseían una fuerza y un poder que superaban todo entendimiento humano. La grabación de este evento, un testimonio de la intensidad y peligro de estas presencias se convirtió en su evidencia más concreta hasta la fecha, y en el recordatorio de que lo que enfrentaba no era algo que pudiera comprender o controlar completamente. David sabía que debía continuar su búsqueda de respuestas, pero ahora con una nueva cautela y un renovado respeto por el poder que estas criaturas poseían. La línea entre su mundo y el de ellos se había borrado, ahora estaba verdaderamente en su territorio, jugando según sus reglas. Después de la violenta noche de fenómenos poltergeist, David se vio forzado a aceptar la gravedad de su situación. Aislarse y enfrentar solo a estas entidades ya no era una opción viable, necesitaba ayuda, conocimiento especializado que trascendiera los límites de su comprensión científica. Así, tomó la decisión de organizar una vigilia en su hogar, convocando a colegas psiquiatras, expertos en lo paranormal, y a algunos académicos con los que había establecido contacto durante su investigación. Su objetivo era doble, buscar una explicación racional colectiva a los eventos, si eso fallaba, encontrar una forma de enfrentar lo inexplicable. La noche elegida, su hogar se convirtió en un hervidero de actividad. Equipos de grabación de sonido y vídeo, medidores de energía electromagnética, y otros instrumentos especializados en la detección de fenómenos paranormales fueron dispuestos a lo largo de la casa. Los invitados, aunque variados en sus grados de escepticismo y creencia, compartían un aire de expectativa tensa, conscientes de la posibilidad de ser testigos de algo verdaderamente inusual. A medida que la noche avanzaba y la oscuridad se cernía sobre la casa, los primeros signos de actividad no se hicieron esperar. Los susurros, ahora familiares para David, comenzaron a ser audibles, captados por los micrófonos sensibles y provocando murmullos de incredulidad entre los presentes. Las sombras comenzaron a jugar en las esquinas de las habitaciones, aunque inicialmente se atribuyeron a trucos de la luz. Pero lo que comenzó como una investigación controlada pronto se transformó en un caos absoluto. Sin previo aviso, las criaturas se materializaron. No como las sombras fugaces o las voces sin cuerpo que David había experimentado, sino como presencias físicas, tangibles, emanando una oscuridad más profunda que la noche que las envolvía. Sus formas eran indescriptibles, fluctuando entre lo humanoide y lo completamente alienígena, con rasgos que desafiaban la comprensión y la lógica. El pánico se apoderó del grupo. Algunos intentaron huir, solo para encontrarse con que las salidas parecían haber desaparecido, absorbidas por las paredes mismas de la casa. Otros, impulsados por un sentido de defensa o fascinación, intentaron acercarse a las criaturas, solo para ser repelidos por una fuerza invisible que los lanzaba al suelo. David, en medio del caos, trató de mantener la calma y pensar. Recordó las leyendas y teorías que había leído, intentando encontrar alguna clave, alguna debilidad que pudiera usar contra las criaturas. Pero en ese momento, el conocimiento le fallaba, lo único que tenía era su voluntad de sobrevivir y proteger a sus invitados. La lucha por la supervivencia se intensificó cuando las criaturas, aparentemente molestas o quizás alimentadas por el miedo del grupo, aumentaron su agresividad. Objetos comenzaron a volar a través de las habitaciones como proyectiles, dirigidos por manos invisibles. Los gritos llenaban el aire, mezclándose con los sonidos inhumanos que emitían las entidades. En un acto desesperado, David logró acceder a su estudio, donde guardaba el artefacto que había desencadenado los eventos. Con la vaga esperanza de que pudiera ser la clave para detener el asedio, los sostuvo alto, instando a las criaturas a retroceder. Para su sorpresa y la de todos, las entidades se detuvieron, como si el artefacto emitiera una energía que les era adversa. Aprovechando este momento de pausa, David y sus invitados, guiados por un instinto primal de supervivencia, lograron abrirse camino hacia la salida, escapando de la casa y de las criaturas que, por ahora, parecían contenidas. La vigilia había terminado en un desastre, pero había cumplido un propósito crítico, había confirmado más allá de toda duda razonable que no estaban lidiando con meros trucos de la mente o fenómenos explicables. Lo que habían enfrentado era real, peligroso, y ahora más que nunca, David sabía que debía encontrar una solución. La batalla por la noche había terminado, pero la guerra contra las sombras apenas comenzaba. La experiencia vivida durante la vigilia transformó a David. Lo que comenzó como una búsqueda personal de respuestas se convirtió en una misión para proteger a otros de las horribles criaturas que ahora sabía que existían entre las sombras. Junto con un pequeño grupo de sobrevivientes del ataque, aquellos que habían demostrado no sólo valentía sino también una determinación inquebrantable, se prepararon para lo impensable, cazar a las mismas entidades que los habían acosado. Entre el grupo se encontraban Paco, un experto en fenómenos paranormales con un conocimiento profundo de lo oculto, Marta, una ingeniera con habilidades excepcionales para la improvisación de herramientas y armas, y Sofía, una médica que había asistido a la vigilia por curiosidad científica y que ahora se encontraba irrevocablemente atrapada en la realidad de su existencia. Unidos por la experiencia compartida, se armaron con todo lo que pudieron encontrar, artefactos que David había recolectado, herramientas improvisadas creadas por Marta, y cualquier otra cosa que creyeran que podría ofrecerles una ventaja. La clave para su cacería era la red de antiguos túneles que se encontraba bajo la ciudad, descubiertos por David en sus investigaciones como posibles puntos de acceso y tránsito para las criaturas. Estos túneles, olvidados por el tiempo, se entrecruzaban bajo las calles y edificios modernos, creando un laberinto subterráneo que pocos conocían. Con equipos de iluminación y grabación, y llevando consigo el artefacto que había demostrado tener algún efecto sobre las criaturas, descendieron a las profundidades. Lo que encontraron superó cualquier expectativa o teoría que hubieran tenido. Los túneles se extendían en todas direcciones, sus paredes grabadas con símbolos que resonaban con las descripciones de antiguas civilizaciones y cultos olvidados. Y en las sombras, los ojos que los habían acechado en la superficie los seguían ahora en la oscuridad. A medida que avanzaban, se encontraron con evidencias de que los túneles habían sido habitados, restos de campamentos, objetos personales desgastados por el tiempo, y más inquietante aún, marcas que sugerían la presencia de las criaturas mucho antes de lo que David había imaginado. La realidad que comenzaron a descubrir era mucho más compleja y aterradora de lo que cualquiera de ellos había anticipado. La verdadera naturaleza de las criaturas se reveló cuando el grupo se topó con una cámara subterránea oculta, cuyas paredes estaban cubiertas de antiguos documentos y artefactos. Entre estos, encontraron diarios y notas de investigadores que hablaban de un experimento fallido, un intento de cruzar las barreras entre dimensiones que había terminado en catástrofe. Las criaturas, según estos documentos, eran en realidad los antiguos habitantes de la ciudad, transformados por la exposición a fuerzas que no comprendían, condenados a vagar por los túneles y sombras, perdidos entre lo que una vez fueron y lo que ahora son. La revelación sacudió al grupo hasta el núcleo. No sólo enfrentaban a monstruos de leyenda, sino a víctimas de una tragedia olvidada, atrapadas en un ciclo de sufrimiento y transformación. Pero la compasión se vio rápidamente eclipsada por la supervivencia cuando fueron atacados por un grupo de estas criaturas. La lucha que siguió fue brutal, una danza desesperada de luz y sombra en la que cada destello de linterna revelaba formas retorcidas atacando desde la oscuridad. Armados con el conocimiento de su origen, David y su grupo lograron repeler a las criaturas, utilizando el artefacto para abrirse camino de regreso a la superficie. Emergieron al amanecer, exhaustos, heridos, pero vivos. La cacería había terminado, pero la batalla apenas comenzaba. Ahora sabían la verdad sobre las criaturas, un conocimiento que llevaba consigo la carga de la decisión, buscar una forma de revertir el experimento fallido y salvar a los habitantes perdidos, o prepararse para un enfrentamiento final contra las sombras que amenazaban con consumir su mundo. Tras el encuentro en la cámara oculta y la revelación sobre el verdadero origen de las criaturas, el grupo de David se encontraba ahora más decidido que nunca a descubrir una solución a la maldición que afligía a los antiguos habitantes de la ciudad. Armados con un renovado sentido de propósito, pero también con el peso de la realidad de su misión, se adentraron una vez más en las profundidades de los túneles, determinados a encontrar respuestas o, al menos, una forma de contener la amenaza. Los túneles, un laberinto de corredores oscuros y cámaras olvidadas, parecían vivir y respirar una atmósfera de desesperación. Cada paso que daban resonaba en la oscuridad, anunciando su presencia a las criaturas que acechaban en las sombras. Con cada metro que avanzaban, la tensión crecía, sabían que estaban rodeados, que los ojos invisibles de sus enemigos los seguían, esperando el momento para atacar. La primera emboscada los tomó por sorpresa. Las criaturas, moviéndose con una agilidad sobrenatural, surgieron de las sombras como fantasmas, sus formas retorcidas apenas visibles en el haz de las linternas. La lucha fue caótica, una mezcla de gritos, sonidos de lucha y la luz intermitente que proyectaban las linternas contra las paredes de piedra. David y su equipo, aunque superados en número, lograron repeler el ataque gracias a su preparación y al efecto disuasorio del artefacto, que parecía emanar una energía que las criaturas no podían soportar. A medida que se adentraban más en el laberinto subterráneo, las revelaciones sobre las criaturas y su conexión con el artefacto se hacían más claras. En una antigua sala de estudio, cubierta de polvo y telarañas, encontraron registros de los últimos días del experimento fallido. Los investigadores habían intentado utilizar el artefacto, un objeto de poder desconocido, posiblemente extraterrestre o de otra dimensión, para abrir un portal. Pero en lugar de lograr su objetivo, habían desatado una catástrofe, transformando a los habitantes y condenándolos a una existencia entre mundos. El artefacto, comprendieron, era la clave. No sólo había servido como catalizador para la catástrofe original, sino que también representaba la única esperanza de revertir los efectos del experimento. Sin embargo, cómo utilizarlo para tal fin seguía siendo un misterio. Mientras discutían sus opciones, una nueva oleada de criaturas los atacó, esta vez con una ferocidad y un número que superaba todo lo que habían enfrentado hasta el momento. La lucha por la supervivencia se convirtió en una desesperada carrera a través de los túneles. Con cada encuentro, se hacía evidente que las criaturas estaban siendo atraídas por el artefacto, como polillas a una llama, pero también repelidas por su poder. David y su equipo utilizaban esto a su favor, manteniendo a las criaturas a raya mientras buscaban una salida o un lugar donde hacer una última defensa. Finalmente, acorralados en una antigua cámara que parecía haber sido utilizada como un lugar de culto, el grupo se preparó para lo que creían que sería su último enfrentamiento. Con las criaturas cerrando en, David tomó una decisión audaz. Utilizando el artefacto como foco, comenzó a recitar los fragmentos de rituales que habían encontrado, intentando activar su poder no para destruir, sino para curar. Lo que siguió fue un momento de pura incertidumbre, un silencio que colmó la cámara mientras las criaturas se detenían, como si el tiempo mismo hubiera pausado. Luego, una luz emanó del artefacto, envolviendo la habitación y a las criaturas en un brillo cegador. Cuando la luz se disipó, las criaturas habían desaparecido, dejando tras de sí un silencio profundo y la sensación de que algo fundamental había cambiado. Agotados pero vivos, David y su equipo se dieron cuenta de que habían sobrevivido, pero muchas preguntas permanecían. Habían sido las criaturas curadas, revertidas a su forma humana, o simplemente desplazadas a otro lugar o dimensión. ¿Qué sería de ellos ahora y qué otras consecuencias inesperadas podrían surgir de su intervención? Lo único seguro era que su lucha contra las sombras estaba lejos de terminar. La luz que había envuelto la cámara se disipó lentamente, dejando tras de sí un silencio sepulcral. El grupo de David, aunque aliviado por haber sobrevivido al encuentro con las criaturas, se encontraba ahora en una situación aún más precaria. El artefacto, en su despliegue de poder, había alterado de alguna manera la estructura de los túneles, abriendo nuevos pasajes mientras sellaba otros. Sin otra opción que avanzar, se adentraron en el desconocido laberinto subterráneo que se desplegaba ante ellos. Los túneles se ramificaban en todas direcciones, sus paredes grabadas con los mismos extraños símbolos que habían visto antes, pero ahora parecían pulsar con una luz tenue, como si el artefacto hubiera despertado algo antiguo en el corazón de la ciudad. La sensación de estar siendo observados persistía, una presencia ominosa que los seguía a cada paso. A medida que avanzaban, se encontraron con trampas mortales, fosos ocultos bajo capas de polvo, paredes adornadas con lanzas retráctiles y losas que, al pisarlas, activaban mecanismos diseñados para atrapar o matar al incauto viajero. Era evidente que los antiguos habitantes de estos túneles habían previsto la posibilidad de intrusos, protegiendo sus secretos con ingenios mortales. Pero no eran sólo las trampas lo que debían temer. Las criaturas, aunque visiblemente afectadas por el poder del artefacto, no habían sido completamente erradicadas. Algunas, más audaces o quizás más desesperadas, atacaban desde las sombras, sus formas distorsionadas y movimientos erráticos indicando que el artefacto las había afectado de maneras impredecibles. Cada encuentro era un recordatorio de que, aunque podían haber cambiado el juego, aún estaban lejos de estar seguros. La lucha a través del laberinto se convirtió en un desafío tanto físico como mental. Con cada trampa superada y cada criatura derrotada, el grupo debía también enfrentarse a la fatiga, al miedo y a la duda. La esperanza de encontrar una salida se mezclaba con el temor de que más podrían descubrir en las profundidades. Fue Marta, con su aguda ingeniería, quien salvó al grupo en varias ocasiones, desactivando trampas con improvisados artilugios y encontrando patrones en los símbolos que adornaban las paredes, lo que les permitió navegar por los pasajes con un poco más de seguridad. Paco, por su parte, proporcionaba conocimientos sobre lo oculto que a veces ofrecía pistas sobre cómo enfrentar a las criaturas o entender mejor el propósito de los túneles. Y en el centro de todo estaba David, quien, con el artefacto siempre a su lado, se había convertido en el nexo entre su grupo y las fuerzas que lo rodeaban. Su determinación de encontrar respuestas y poner fin a la amenaza que se cernía sobre ellos era lo que mantenía al grupo unido, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, después de lo que parecieron días perdidos en la oscuridad, el grupo emergió en una vasta caverna subterránea. El techo se perdía en la oscuridad y en el centro, un abismo se abría como una boca hambrienta. Alrededor del borde, construcciones antiguas se asomaban sobre el precipicio, sugiriendo que esta caverna había servido alguna vez como un lugar de importancia considerable. Fue aquí donde comprendieron la verdadera magnitud de lo que enfrentaban. La caverna, iluminada por cristales que emitían una luz etérea, revelaba la extensión del experimento fallido, no sólo las criaturas, sino toda una civilización había sido consumida por la catástrofe. Y en el abismo, algo pulsaba con una energía oscura, como si el corazón mismo de la tragedia aún latiera en las profundidades de la tierra. Armados con esta nueva comprensión y enfrentándose a la realidad de que su lucha estaba lejos de terminar, el grupo se preparó para descender al abismo. Sabían que lo que encontraran allí podría ser la clave para desentrañar el misterio del artefacto y las criaturas, o podría ser su perdición. Pero la determinación de enfrentar lo desconocido, de buscar una solución no sólo para ellos sino para los ecos de una civilización perdida, los impulsaba hacia adelante, hacia las profundidades desconocidas. La decisión de adentrarse en el abismo, un salto hacia lo desconocido llevó a David y su equipo a una de las más grandes revelaciones de su odisea subterránea. Atados a cuerdas improvisadas, con las luces de sus linternas perforando la oscuridad, descendieron lentamente hacia el corazón de la tierra. Lo que encontraron al final de su descenso fue algo que desafió toda lógica y comprensión, una vasta ciudad olvidada, esculpida en la roca misma, sus edificios y torres extendiéndose en todas direcciones, sumergida en una penumbra eterna. Esta ciudad subterránea, con sus calles vacías y plazas silenciosas, era el hogar de las criaturas, el epicentro del experimento fallido que había desatado el horror en la superficie. A pesar del evidente abandono, la ciudad no estaba muerta, pulsaba con una energía oscura, susurros que se arrastraban por las sombras y la sensación omnipresente de estar siendo observados. David, guiando a su equipo a través de las ruinas, se dio cuenta de que cada paso que daban los acercaba más a la verdad, pero también al peligro. La ciudad estaba llena de trampas y criaturas, los últimos guardianes de sus secretos. Utilizando tanto su fuerza como su conocimiento, el grupo se enfrentó a desafíos que ponían a prueba su ingenio y su voluntad de sobrevivir. Cada encuentro con las criaturas les enseñaba más sobre sus adversarios, sus movimientos, su comportamiento, incluso sus debilidades. Marta, con su habilidad para la ingeniería, improvisó dispositivos que les permitieron sortear obstáculos y trampas con ingenio, mientras que Paco aportaba su conocimiento de lo oculto, interpretando los símbolos y textos antiguos que encontraban en las paredes de los edificios, ofreciendo pistas sobre la historia de la ciudad y la naturaleza del experimento. Sofía, por su parte, se aseguraba de que todos mantuvieran la salud y la moral, crucial para enfrentar los horrores que se cernían sobre ellos. Fue en el corazón de la ciudad, en una gran cámara que parecía haber servido como laboratorio y altar, donde encontraron lo que buscaban, el núcleo del experimento, un artefacto hermano al que David había recibido, conectado a una intrincada red de cristales que se extendían por toda la ciudad como las venas de un gigante dormido. Aquí, la realidad del experimento se reveló por completo, un intento de fusionar ciencia y magia, de abrir un puerto a la otra dimensión, que había terminado en catástrofe, transformando a los habitantes y encerrándolos en este reino entre mundos. Con la comprensión de la conexión entre los artefactos, David teorizó que, si podían reactivar el núcleo del experimento de la manera correcta, quizás podrían revertir los efectos, restaurar a las criaturas a su forma humana, o al menos, liberarlas de su tormento eterno. Pero hacerlo requeriría no sólo todo su conocimiento y habilidad, sino también enfrentar a las criaturas en su propio territorio, en un enfrentamiento que decidiría el destino de todos. La tarea era desalentadora, pero la determinación del grupo nunca fue más fuerte. Con cada paso, se adentraban más en las sombras de la ciudad olvidada, enfrentando los horrores que residían dentro, armados con la esperanza de que podrían, contra toda esperanza, hacer lo imposible, detener la amenaza que se cernía no sólo sobre ellos, sino sobre el mundo entero. La batalla que se avecinaba sería la más difícil de sus vidas, pero estaban decididos a enfrentarla, juntos, hasta el final. En las ruinas de la ciudad subterránea, David y su equipo descubrieron la existencia de un antiguo ritual, oculto en los textos desgastados y los relieves de las paredes, que prometía la posibilidad de revertir las consecuencias catastróficas del experimento fallido. El ritual, según las inscripciones, requería la alineación de los cristales energéticos que se extendían por toda la ciudad y el uso simultáneo de los dos artefactos, el que David había traído consigo y su contraparte, encontrado en el núcleo de la ciudad. La ejecución del ritual no sólo exigiría una precisión casi sobrenatural, sino también una protección contra las hordas de criaturas que, sin duda, serían atraídas por el poder desencadenado durante el proceso. Conscientes del peligro, pero impulsados por la necesidad de poner fin a la maldición que asolaba la ciudad y amenazaba el mundo exterior, el grupo comenzó los preparativos. Marta y Sofía trabajaron en la configuración de los cristales, siguiendo las antiguas instrucciones para alinearlos de manera que canalizaran la energía hacia el altar central de la cámara. Paco, con su conocimiento de lo oculto, vio el posicionamiento de los artefactos, asegurándose de que su poder se utilizara correctamente para invocar el ritual. Mientras tanto, David se preparaba para lo que sabía que sería una batalla épica. Las criaturas, atraídas por la actividad y el poder creciente de los cristales, comenzaron a congregarse en las sombras, sus susurros y movimientos una presencia constante que amenazaba con avanzar en cualquier momento. Armados con todo lo que habían traído y lo que habían encontrado en la ciudad, el grupo se dispusó a defender el ritual a toda costa. La batalla comenzó incluso antes de que el ritual fuera completamente activado. Las criaturas, en oleadas, emergieron de las sombras, sus formas distorsionadas por el poder corrupto que las había creado. El equipo luchó valientemente, cada miembro enfrentando el asalto con determinación, utilizando todo su ingenio, fuerza y habilidades adquiridas durante su descenso a las profundidades. David, en el centro de la cámara, concentraba su atención en mantener los artefactos alineados y el ritual en curso, mientras el resto del equipo formaba un círculo protector a su alrededor. A medida que el ritual avanzaba, la energía de los cristales comenzó a intensificarse, llenando la cámara con una luz cegadora. Los artefactos, uno en manos de David y el otro situado en el altar, resonaban con una frecuencia que parecía desafiar la realidad misma. El aire se cargó de electricidad y el suelo tembló como si la misma ciudad reaccionara al poder que se liberaba. Las criaturas, impulsadas por un instinto de supervivencia o quizás por un deseo de detener el ritual que podría aniquilarlas, redoblaron su asalto. Pero con cada ola que lograban repeler, el equipo se acercaba más a completar el ritual. La lucha alcanzó su clímax cuando, con un estruendo final, la energía liberada por los artefactos y los cristales se fusionó en un haz de luz que perforó el techo de la cámara, extendiéndose hacia las profundidades del abismo central de la ciudad. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Las criaturas se paralizaron, sus formas oscilando como si estuvieran a punto de ser arrastradas por la luz. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, el asalto terminó. Las criaturas desaparecieron, dejando tras de sí solo el eco de sus susurros. El grupo, exhausto pero invicto, se mantuvo en silencio, observando los cambios a su alrededor. La ciudad, aunque aún en ruinas, ya no pulsaba con la misma energía oscura. Algo fundamental había cambiado, el ritual había tenido éxito, aunque el alcance total de su efecto aún estaba por verse. Mientras la luz de los cristales comenzaba a atenuarse, David y sus compañeros comprendieron que habían logrado lo imposible. Habían enfrentado las sombras que se cernían sobre ellos, y contra toda expectativa, habían emergido victoriosos. Pero la verdadera pregunta permanecía, ¿qué destino esperaba ahora a la ciudad olvidada y a las criaturas que una vez la habitaron? Solo el tiempo revelaría las consecuencias completas de su intervención. Por ahora, se permitieron un momento de alivio, conscientes de que, al menos por el momento, la amenaza había sido contenida. Justo cuando el grupo comenzaba a procesar el éxito de su ardua lucha, una traición inesperada sacudió los cimientos de su recién encontrada esperanza. En el momento de máxima vulnerabilidad, mientras la energía del ritual aún resonaba en la cámara, Paco, quien había sido una fuente de conocimiento oculto y guía a través de los misterios de la ciudad, reveló su verdadera intención. Con un movimiento rápido y preciso, Paco arrebató el artefacto del altar, rompiendo la delicada armonía que el grupo había luchado tanto por mantener. La sorpresa y la confusión se apoderaron de David y los demás, no podían creer que uno de los suyos, en quien habían confiado su seguridad y éxito, los traicionara de tal manera. Paco, con el artefacto ahora en su poder, reveló que su interés en el ritual y las criaturas había sido, desde el principio, impulsado por un deseo de controlar el poder que yacía en la ciudad olvidada, no de erradicarlo. Había visto en el caos una oportunidad para obtener un poder sin precedentes, utilizando el conocimiento oculto no para sanar, sino para dominar. David se enfrentó a Paco, tratando de razonar con él, de hacerle ver la locura de sus acciones. Pero Paco, convencido de su superioridad y cegado por la ambición, desestimó sus intentos. Utilizando el artefacto, comenzó a manipular la energía residual del ritual para abrir de nuevo el abismo, no sólo amenazando con deshacer todo lo que habían logrado, sino también con liberar una fuerza que podría consumirlos a todos. La traición de Paco puso al grupo en una situación desesperada. No sólo debían recuperar el artefacto y cerrar el abismo antes de que fuera demasiado tarde, sino que también tenían que enfrentarse a las criaturas que, atraídas por la perturbación, comenzaban a converger en la cámara una vez más. En una tensa mezcla de acción y terror psicológico, David y su equipo lucharon para mantenerse un paso adelante de su enemigo. Mientras Marta y Sofía intentaban contener a las criaturas que se acercaban, David se enfrentó directamente a Paco en un duelo que pondría a prueba no sólo su fuerza física sino también su ingenio y voluntad. La batalla entre los dos fue intensa, cada uno utilizando su conocimiento del artefacto y de los túneles a su favor. En un momento crítico, David logró sorprender a Paco, usando su comprensión de los cristales energéticos para desviar un ataque, dándole la oportunidad de acercarse y enfrentarlo en un combate cuerpo a cuerpo. La lucha culminó con David logrando recuperar el artefacto, pero no sin coste. La energía desatada durante su enfrentamiento había comenzado a desestabilizar aún más la ciudad y el abismo amenazaba con abrirse completamente, lo que podría tener consecuencias catastróficas. Con el tiempo en contra, utilizando el artefacto y con la ayuda de Marta y Sofía, logró cerrar el abismo, sellando la energía corrupta y asegurando que la traición de Paco no llevara al desastre total. Paco, derrotado, pero aún vivo, fue dejado a merced de las consecuencias de sus acciones, mientras el grupo, exhausto pero decidido, se preparaba para salir de la ciudad olvidada, llevando consigo las lecciones aprendidas y las cicatrices de su traición. La experiencia dejó en David una profunda cicatriz emocional y una pregunta persistente sobre la naturaleza humana y el precio del poder. Aunque habían logrado evitar un desastre mayor, la traición de Paco era un recordatorio sombrío de que, en la lucha contra las sombras, a veces los enemigos más peligrosos son aquellos que caminan a nuestro lado. Después de la traición de Paco y el peligro inminente de un desastre total, David y su equipo se encontraron en el umbral de un enfrentamiento decisivo. A pesar de haber cerrado el abismo y detenido temporalmente la amenaza, las criaturas, atraídas por la energía residual del ritual y el conflicto, convergieron en masa hacia la cámara central de la ciudad olvidada, como si fueran impulsadas por un último intento desesperado por detener o destruir a aquellos que habían perturbado su existencia. El equipo, consciente de que esta podría ser su última batalla, se preparó para hacer un último stand en las ruinas de lo que una vez fue un gran laboratorio y altar. Con las pocas armas y herramientas que les quedaban y utilizando los cristales energéticos dispersos por la cámara como fuente de poder improvisada, establecieron un perímetro defensivo, decididos a proteger el artefacto y a sí mismos contra la oleada final de enemigos. La batalla que siguió fue brutal y despiadada. Las criaturas, muchas de las cuales habían sido transformadas más allá de cualquier semblanza de su forma humana original por el fallido experimento, atacaron con una ferocidad nacida del miedo y la confusión. David, Marta y Sofía, cada uno luchando con la determinación de quienes saben que no hay retirada posible, enfrentaron a las criaturas con una mezcla de valentía y desesperación. A medida que la batalla se intensificaba, el desgaste en el equipo se hacía evidente. Marta sufrió una herida grave al proteger a Sofía de una criatura que casi la sobrepasa. Sofía, a pesar de su propia seguridad, logró administrar primeros auxilios bajo fuego, salvando la vida de Marta, pero dejando claro que no todos podrían salir de esta lucha sin sufrir consecuencias. David, sosteniendo el artefacto, se encontró en el centro de la tormenta, su voluntad y su capacidad para controlar el poder del objeto siendo la única barrera entre el éxito y el fracaso del ritual. Con cada criatura que caía, otra tomaba su lugar, un recordatorio implacable de los errores del pasado y de lo mucho que estaba en juego. En el clímax de la batalla, con las fuerzas del equipo menguando y las criaturas presionando desde todos lados, David tomó una decisión desesperada. Concentrando toda la energía que pudo del artefacto y los cristales circundantes, creó una onda expansiva de poder puro, dirigida no a destruir, sino a pacificar, a recordar a las criaturas lo que una vez fueron y lo que podrían volver a ser. La explosión de luz y energía fue abrumadora, envolviendo a amigos y enemigos por igual. Cuando la luz se disipó, el silencio cayó sobre la cámara. Las criaturas, una por una, comenzaron a retroceder, su agresividad disminuyendo, como si la onda expansiva hubiera desencadenado algo dentro de ellas, un recuerdo lejano de su humanidad perdida. El equipo, aunque victorioso, no tuvo tiempo para celebrar. La ciudad comenzó a temblar, una indicación de que el ritual y la batalla habían desestabilizado aún más su estructura. Con Marta herida pero estable, y con cada miembro llevando el peso de lo que habían experimentado, iniciaron la ardua travesía de regreso a la superficie, dejando atrás la ciudad olvidada y sus secretos, esperando que su último estando hubiera marcado el final de la amenaza. Al emerger a la superficie con el amanecer, el equipo no sólo llevaba consigo las cicatrices de la batalla, sino también la esperanza de que, a pesar de las pérdidas y el sufrimiento, habían logrado hacer una diferencia. Habían enfrentado las sombras de la humanidad y habían emergido, si no indemnes, al menos vivos y con la promesa de un nuevo día. El amanecer del nuevo día trajo consigo no sólo la luz del sol, sino también la urgencia palpable de escapar de las profundidades de la tierra. La ciudad subterránea, que durante tanto tiempo había permanecido oculta y olvidada, ahora temblaba en los estertores de su colapso inminente. El éxito del ritual había traído esperanza, pero también había desencadenado fuerzas que amenazaban con enterrar sus secretos y a David junto con sus compañeros bajo toneladas de roca y escombros. Con Marta apoyándose en Sofía debido a su herida y David liderando el camino, el grupo se adentró en los túneles oscilantes, cada paso adelante era una carrera contra el tiempo. Los pasadizos que una vez conocieron se habían transformado, algunos obstruidos por escombros caídos, otros abiertos a nuevos abismos que se tragaban la luz de sus linternas. La acción era frenética. David, con el mapa de los túneles grabado en su memoria, guiaba al grupo a través de caminos alternativos, buscando desesperadamente una ruta segura hacia la superficie. El sonido del derrumbe era constante, un recordatorio brutal de que el tiempo se agotaba rápidamente. Pero no eran sólo los obstáculos naturales los que debían enfrentar. Algunas de las criaturas, impulsadas por un instinto primario de supervivencia o quizás por un deseo residual de detener a aquellos que habían alterado su existencia, atacaron con una desesperación que rayaba en la locura. Cada encuentro con estas criaturas desesperadas era un recordatorio de los horrores que habían enfrentado y de los que aún no estaban completamente libres. En uno de estos enfrentamientos, cuando un grupo de criaturas bloqueaba su único camino hacia adelante, David tuvo que recurrir nuevamente al artefacto. Concentrando su voluntad y la energía restante, creó una barrera de luz que repelió a las criaturas lo suficiente como para permitirles pasar. Cada uso del artefacto era un riesgo, un recordatorio de su poder y de las consecuencias de su mal uso. A medida que avanzaban, el derrumbe se intensificaba, los temblores crecían en fuerza, enviando cascadas de polvo y piedras sobre ellos. En varios momentos, el grupo se vio obligado a detenerse, esperando que la estabilidad retornara momentáneamente antes de continuar su frenética carrera. Finalmente, cuando las reservas de energía y esperanza comenzaban a menguar, la luz de la superficie apareció ante ellos, un faro de salvación al final de un largo y oscuro túnel. Con un último esfuerzo, emergieron al mundo exterior, dejando atrás la ciudad subterránea que colapsaba sobre sí misma, un último rugido de despedida resonando en sus oídos mientras la entrada se sellaba con el derrumbe. Exhaustos pero vivos, se permitieron un momento para respirar el aire fresco de la mañana, mirando hacia el amanecer con una mezcla de alivio y tristeza. Habían escapado con sus vidas, pero a un costo significativo. Marta, aunque a salvo, llevaría las cicatrices de su herida como un recordatorio permanente de su lucha. Y todos ellos, marcados por la experiencia, sabían que las sombras de lo que habían vivido nos perseguirían siempre. Pero en ese primer respiro de aire fresco, con el son naciente iluminando un nuevo día, también había esperanza. Habían enfrentado lo imposible y habían prevalecido. La ciudad subterránea y sus horrores podrían haber quedado atrás, pero la determinación y el coraje que encontraron en las profundidades serían su guía en cualquier oscuridad que pudiera venir. La luz del amanecer que bañaba el rostro de David y sus compañeros era un agudo contraste con la oscuridad que habían dejado atrás. Sin embargo, la tranquilidad que esperaban encontrar al regresar al mundo exterior estaba lejos de ser alcanzada. Mientras se alejaban de la entrada ahora sellada de la ciudad subterránea, se dieron cuenta de que su lucha había tenido repercusiones que se extendían más allá de las profundidades de la tierra. El terreno alrededor de la entrada colapsada estaba marcado por grietas y hendiduras, evidencia de la intensa actividad sísmica provocada por el colapso de la ciudad. La vegetación estaba aplastada y desgarrada, como si las mismas fuerzas que habían intentado contener bajo tierra hubieran alcanzado un último aliento de destrucción. Pero lo más alarmante era la presencia de criaturas, algunas de las cuales habían logrado escapar a la superficie en el caos final. Aunque parecían desorientadas y debilitadas por la luz del sol, representaban un peligro no sólo para David y su equipo, sino para cualquier persona que se topara con ellas. Conscientes del peligro que estos remanentes representaban y de la responsabilidad que sentían por haber desencadenado los eventos, el grupo se movilizó rápidamente, buscando no sólo poner distancia entre ellos y las criaturas, sino también encontrar una forma de alertar a las autoridades sin exponerse directamente. La existencia de la ciudad subterránea, el ritual y las criaturas eran secretos que, aunque peligrosos, debían manejarse con cuidado para evitar el pánico o, peor aún, la explotación de lo que quedaba de su poder. Sin embargo, sus esperanzas de una retirada discreta se vieron frustradas cuando se encontraron con barreras de contención y equipos de emergencia movilizados en respuesta a los temblores y la aparición de criaturas. Las autoridades, buscando respuestas a los inexplicables fenómenos, eran un obstáculo adicional que David y su equipo no habían anticipado. La huida se convirtió en un juego de escondite, utilizando su conocimiento del terreno y la cobertura de los bosques para evadir tanto a las patrullas de búsqueda como a los remanentes de las criaturas que vagaban sin rumbo. En varios puntos, tuvieron que intervenir, de manera anónima, para contener o desviar a las criaturas, asegurándose de que no representaran una amenaza para los equipos de emergencia o la población civil. La tensión de ser perseguidos, de tener que esconderse de aquellos que, en otras circunstancias, hubieran buscado para pedir ayuda, fue un peso constante. Cada decisión, cada movimiento, estaba cargado de la urgencia de evitar la detección, sabiendo que cualquier error podría llevar a un enfrentamiento del que no podrían escapar fácilmente. Finalmente, después de horas de tensa navegación, lograron encontrar refugio temporal en una cabaña abandonada en las profundidades del bosque. Allí, mientras planificaban su próximo movimiento, tuvieron un momento para reflexionar sobre la magnitud de lo que habían hecho. Habían alterado el equilibrio de su mundo de formas que aún no comprendían completamente, y ahora debían vivir con las consecuencias de esas acciones. La huida había terminado, por ahora, pero la lucha para asegurarse de que los eventos en la ciudad subterránea no fueran en vano, y para proteger los secretos que habían descubierto, apenas comenzaba. David y su equipo sabían que el camino adelante estaría lleno de desafíos, pero estaban decididos a enfrentarlos juntos, armados con el conocimiento y la experiencia que habían ganado en las profundidades de la tierra. En los días que siguieron a su huida de la ciudad subterránea, David y su equipo se vieron sumergidos en un torbellino de consecuencias que ninguno había anticipado completamente. A medida que las autoridades comenzaban a contener y estudiar los remanentes de las criaturas que habían logrado escapar a la superficie, así como a investigar los extraños fenómenos sísmicos y las grietas que aparecieron en el área, la existencia de algo más allá de la comprensión científica ordinaria se volvió imposible de ignorar. Sin embargo, en lugar de buscar la verdad, el gobierno y ciertas agencias encubiertas se movilizaron para controlar la narrativa. David, identificado como una figura central en los eventos debido a su presencia en el área y su conocimiento previo de los túneles, se convirtió rápidamente en un objetivo. Intentos de contactarlo y entrevistarlo se entrelazaron con esfuerzos por desacreditar su historia y silenciarlo, presentándolo como un teórico de la conspiración o alguien afectado por el estrés y la confusión de los recientes desastres naturales. Y así es como llegó al psiquiátrico, custodiado por un grupo de agentes y con una increíble historia en sus labios. Nunca llegué a conocer a David, pues cuando empecé a trabajar ya se había ido, solamente su historia, grabada en cintas y transcrita, era todo lo que quedaba de él. Entre los médicos, la opinión era unánime, el paciente se había encontrado con una serie de delirios que lo habían llevado a imaginarse un escenario más allá de la imaginación, quizá influenciado por el paciente al que había tratado. Pero en confidencia, con palabras entretejidas con vaguedades, algunos reconocían que el brillo de su mirada, así como su llegada aquel martes lluvioso, les hacía temer que fuera mucho más que la invención de un loco. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.